Hola amigos, os queremos presentar hoy dos piezas que subastamos el pasado 19 de marzo, que se vendieron. Por una parte la Virgen de la derecha, que es la Virgen Románica del siglo XII, que con una salida de 15.000 euros se remató en 60.500, y por otro lado a la izquierda tenemos una Virgen Gótica, también sentada, Virgen con niño, que a partir de un 6.000 llegó a 15.000. Hemos considerado que podía ser interesante, antes de entregarlas, haceros una comparativa de lo que representaba la Virgen sentada con niño, porque pensamos que quizá es algo que puede parecer muy similar, porque no dejan de ser dos vírgenes con niños sentadas, y realmente hay muchas diferencias entre esta representación de la Virgen con el niño en el románico y en el gótico. Nos apetece acercaros un poco más la explicación y poderos hacer cuatro puntos que os harán ver la diferencia tan grande que hay entre las dos. Por ejemplo, nos acercamos a la Virgen sentada románica. En el románico, en el XII, es cuando se empezó, a través de la influencia bizantina, a representar la Virgen románica sentada. Si habéis visto el catálogo, mencionábamos que es la sede sapiense, en latín, que significa el trono de la sabiduría, porque a la representación de la Virgen, en esa época se la representaba como el trono viviente de Dios en la tierra. Como sabréis, el románico está caracterizado, y en esta pieza se ve muy bien, por el hieratismo. Si veis, tanto la Virgen como el niño tienen una expresión seria, hierática, mostrando toda su divinidad, que era lo que realmente causaba fervor en el pueblo a través de la religión, de imponer, de sobrecoger. El niño, por ejemplo, una característica muy importante es que el niño siempre está centrado en el regazo de la madre, está sentado en el centro. Pero no ves bien bien una madre, ves a Virgen, no hay ningún contacto físico, los brazos de la madre casi casi ni tocan al niño. Realmente, a pesar de que aquí falta un brazo, más bien parecerían como parte del trono, no hay ningún contacto entre el niño y la madre. La expresión del niño realmente no tiene ninguna dulzura, ni tiene rasgos de niño, más bien parece una persona mayor. Lleva en su mano los evangelios, y en la otra, que no lo tenga, seguramente sostendría el cetro, como símbolo del poder del mundo. Realmente es importante remarcar los pliegues, por ejemplo, todo está perfectamente calculado para tener una simetría, no cae naturalmente. Es todo con una fuerza y para transmitir sobre todo la sabiduría y la divinidad de los personajes. Por otra parte, ahora pasamos a ver lo mismo, pero en la Virgen Gótica del XV, y vemos, por ejemplo, ya en la primera imagen, que es la expresión, cómo cambia, porque la Virgen tiene una sonrisa, tiene en su cara, tiene unos rasgos de naturalismo, más de madre, se pierde el geratismo, se pierde la dureza que había. El niño ya se ha desplazado del centro, está en la rodilla de su madre, la madre lo está cogiendo con su mano. Realmente es una Virgen con niño, pero estás viendo una madre con su hijo, porque hay un contacto, el niño ya es un niño, está sonriente, incluso está como en movimiento, como si estuviese jugando. Los atributos se han perdido, pero normalmente las manos llevaban ya un fruto, a veces la madre le está ofreciendo una fruta al niño, y vemos que la simetría frontal desaparece. La Virgen tiene muchísimo más movimiento, los pliegues ya no son simétricos, caen más bien por una de las dos piernas. Además, en general, la evolución que hay entre el mánico y el gótico es a un mayor naturalismo, a representar, aunque sigue siendo la serie sapiense, porque está en su trono de sabiduría, pero para llegar a los creyentes más a través de la fe y del amor que del miedo, a lo mejor, o del sobrecogimiento. Lo que acabamos de hacer es puramente una descripción estilística, comparativa, de ambas piezas. Habrá quien preferirá el románico, el gótico, incluso más allá el renacimiento, el barroco, cada uno con su gusto. Lo que queremos recalcar es que las dos piezas son dos maravillas, cada una en su época, una en el siglo XV, la otra en el siglo XII, pero dos maravillas y además en un estado de conservación ambas impresionante. Bueno, pues esperamos que os haya gustado, que nos sigáis y hasta pronto. Gracias.